Corrido de mis manos a tu alta, un agua bendita de tu fuente, besame toda la fuente, que me bautice y me bendice, esa manera de besar, besa mis cantos y mis flores, con tus guapitas de colores, besa la lluvia que ha resbalado en la ventana, besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa, besa mi vida con un grito que no logre, besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones, besa mi río hasta su vez un bocadurá, besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa, besa mis días y mis noches, mi diluvio y mi cielo a pleno sol. Besame los ojos a un dormido en la mañana, besame la piel con el caudal de tu estrella, besame la piel con agua bendita de tu fuente, besame toda la fuente, que me bautice y me bendice, esa manera de besar, besa mis cantos y mis flores, con tus guapitas de colores, besa la lluvia que resbala en la ventana, besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa, besame y deja con un grito que no logre, besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones, besame mi río hasta su vez un bocadurá, besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa, besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol, y mi cielo a pleno sol.